Dibujar en perspectiva. ¿Qué es y con qué se come todo esto? Muchas personas cuando les hablas en dibujar en perspectiva automáticamente les da mucho miedo y piensan que es algo muy difícil de hacer y que solo los expertos somos capaces de poder dibujar así. Pues no es cierto. Y si te dijera que terminando este video podrás ser capaz de dibujar algo así, ¿no me crees? No te preocupes, vas a ver que sí. Primero que todo, bienvenido o bienvenida si esta es la primera vez que visitas mi canal, el de Porero Arquitectura, soy Leonardo y en este canal vemos datos curiosos, ¿cómo te ayudo? Hay de todo un poco. Si gusta ve a ver mis otros videos, son muy interesantes. Y ya que estamos en eso, ¿por qué no te suscribes? La verdad es que me ayudarías muchísimo a poder seguir creando contenido y la verdad creo que creo contenido muy interesante. Primero y más importante, ¿para qué diablos quiero yo aprender a dibujar en perspectiva? Ustedes saben que vivimos en un mundo de tres dimensiones, ¿no? Largo, ancho y alto. Fácil. Y gracias a esta manera en que funciona nuestro mundo, sabemos que este edificio tal vez está más lejos que este, ¿qué tan alto es este edificio con respecto a este? O ¿qué tan lejos está esta casa de esta otra? Pero ¿cómo es posible que sepas eso sin estar ahí? Me refiero al hecho de que acabas de ver una imagen. ¿Cómo sabías que ese edificio está más lejos que este? ¿Cómo sabías que este está más alto que este? Es una imagen en 2D y eso es a lo que conocemos como perspectiva. La perspectiva nos ayuda a representar cosas en 3D en entornos 2D. ¿Qué significa esto? En una hoja. Disculpen, está muy arrogado, pero me entiendo. Y como ejemplo vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si dibujamos una casa? Una casa común y corriente, tal vez que tenga una ventana, es más, dos ventanas, una puerta y su techo. ¿Dibujaste algo parecido a esto? No te sientas mal, la verdad es que todos dibujamos así al principio. Y es que desde niños aprendemos que solamente podemos dibujar en dos dimensiones porque el papel tiene dos dimensiones. Pero no te preocupes que hoy dejarás de ser niño o niña. Lo más importante es que te animaste a dejar de dibujar como niño y quieres empezar a dibujar como adulto. Te felicito, es un gran paso el que has dado y vamos a ayudar. Antes de empezar a dibujar necesito explicarte un poquito cómo funciona esto de la perspectiva. No soy ningún experto, tampoco pretendo serlo, pero vas a ver que te voy a poder ayudar con ejemplos muy, muy fáciles. Primer lección. En esta vida hay dos tipos de líneas. Las líneas paralelas, o sea, las que no se tocan. Y las líneas oblicuas, o sea, las que se tocan. Siempre que dibujes dos líneas van a terminar siendo o paralelas o oblicas. No hay pierda. Segunda lección. Las vistas. Cuando tú estás dibujando hay diferentes tipos de vistas que puedes usar. Cada una de ellas tiene nombres súper raros y la verdad es muy difícil de aprender. Así que te voy a enseñar tres vistas. La vista desde arriba, la vista desde abajo y la vista de frente. Fácil, ¿no? Pero para explicarte mejor qué tal si vamos un ratito allá afuera, ¿va? Pues listo, ya estamos aquí afuera. Me vino por un parque que está en mi casa para que hagamos las siguientes pruebas. Un parque común y corriente. Y ahora sí, ¿cómo funciona la perspectiva? Como ya les había comentado, yo les voy a enseñar tres tipos de perspectiva. La de frente, la de arriba y la de abajo. La de frente es cuando tu objeto o lo que sea que vas a dibujar está justamente enfrente de ti y que está a la misma altura que tus ojos, ¿sí? Que en este caso serían la cámara. Por otro lado tendríamos la perspectiva de arriba, donde tú te encuentras en la parte superior del dibujo y el objeto que tú vas a dibujar está en la parte de abajo. Por último tendríamos la perspectiva de abajo, cuando tus ojos se encuentran por debajo del objeto que tú quieres dibujar. Y ya estamos de vuelta. Listo. Tercera lección. Solo son cuatro, no te preocupes. La línea de horizonte. Esto es muy fácil. Quiero que pongas en tu mente la imagen de una playa en un atardecer. Muy bonito, ¿no? Por este lado tendríamos la arena, el mar y de este otro lado tendríamos el cielo. Puedes ver esta línea que se ve al final, es la línea de horizonte. Básicamente la línea de horizonte nos dice dónde termina el suelo y dónde empieza el suelo. La línea de horizonte nos dice dónde termina el suelo y dónde empieza el cielo. Al dibujar también nos vamos a apoyar en ella, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuarta y última lección. ¿Ves? ¿Qué te dije? Vamos súper rápido. El punto de fuga. El punto de fuga es hacia dónde se dirigen todas las líneas al hacer una perspectiva. Quiero que vuelvas a recordar ahora unas líneas del tren. Estos rieles que parecen que se pierden en el fondo y que tú sabes que son paralelos, pero por alguna extraña razón, al final de esto parece que se unen. Ese es el punto de fuga. Es una herramienta en la perspectiva donde todas las líneas van a parar. Puede haber miles de puntos de fuga, pero en este video veremos dos. A un punto de fuga y a dos puntos de fuga. Ahora sí quiero que tomes un lápiz, una hoja, si es cuadriculada, pero no es tan necesaria. Empezaremos haciendo la vista de frente. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros puntos de fuga en la parte del medio, uno a cada lado de la hoja. Luego dibujaremos la línea de horizonte que siempre tiene que ir a la misma altura que los puntos de fuga, como si los conectáramos, vaya. Luego vamos a hacer una línea recta en la parte del medio de estos dos puntos y de cada uno de los extremos mandaremos una línea guía a los puntos de fuga. Luego dibujaremos otra línea recta donde queremos que cierre nuestro cuadrado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y ya tendríamos nuestro primer cuadrado, o cubo más bien. Vamos a hacer otra línea en otra parte, igualmente recta, y repetiremos el procedimiento mandando de cada una de sus esquinas una línea guía hacia los puntos de fuga. Como puedes ver, este está más cerca del punto de fuga izquierdo, por lo que el rectángulo, o el cubo más bien, va a quedar más perspectivado. Haremos lo mismo, pero con el punto de fuga del lado derecho. Por último, pondremos una pequeña escala humana, y así más o menos se tendría que ver. Sigamos con la vista desde arriba. Ahora, en vez de dibujar esta línea recta en la parte del medio, la dibujaremos en medio, pero hacia abajo. ¿Por qué? Porque nuestros puntos de fuga están más arriba que nuestra línea, lo cual hará que nosotros veamos los cubos desde arriba. Haremos la línea y luego de cada una de sus esquinas mandaremos una línea guía hacia nuestros puntos de fuga. Ahora, si lo notas, nos sale el techo del cubo. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo desde arriba, podemos ver la parte superior del cubo, y hacemos exactamente lo mismo. Tomamos esta esquina y la mandamos hacia el punto de fuga, igual que esta otra. Haremos lo mismo con otros dos cubos, uno más cerca del punto de fuga izquierdo, y el otro más cerca del punto de fuga derecho. Recordemos que las líneas verticales siempre se van a quedar verticales, y las únicas que se van a perspectivar son las que corresponden al ancho y fondo de nuestro dibujo. Ahora, ¿qué te parece si dibujamos nuestra escala humana en la parte superior de nuestro cubo? Para que de esta manera se acentúe el hecho de que lo estamos viendo desde arriba. Por último, vamos a hacer la perspectiva desde abajo. Haremos justamente lo contrario que la vez pasada. Esta vez la línea va a estar en la parte de arriba. Volveremos a sacar nuestras líneas guías hacia nuestros puntos de fuga. Siempre te puedes apoyar con una regla, no te preocupes, estamos empezando, así que no hay problema. Mientras vayamos dibujando nuestro cubo, nos daremos cuenta que ahora la cara que podemos ver es la parte inferior de la caja, ya que la estamos viendo desde abajo. Haremos lo mismo con las otras dos cajas, tanto a la izquierda como a la derecha, siempre cuidando que las líneas vayan siempre dirigidas a nuestros puntos de fuga. Por último, vamos a recalcar los aristas para que se diferencien de todas las líneas guía que hemos hecho y colocaremos nuestra escala humana también en la parte superior. Pero ahora, si te das cuenta, se ve como si nosotros estuviéramos abajo y esa persona estuviera arriba. ¿Y qué te parece? Fácil, ¿no? La verdad es que es muy sencillo cuando lo entiendes. Y ahora sí, después de esto viene la culminación de todo lo que has aprendido. Después de estos más de 5 minutos aprendiendo en este video, quiero que hagas tu examen final. Así que vámonos para afuera de nuevo. Pues bien, ya estamos afuera de mi casa, que es tu casa, ¿verdad? Y vamos a hacer el examen final. Quiero que te vayas a la mitad de la calle y tomes una foto. O sea, ese algo por aquí, miren. Nos vamos a ir aquí a la mitad de la calle. Chequen que no vengan en carro. Por favor, no quiero que se mueran. Y vamos a tomar una foto en esta misma posición. ¿Para qué? Porque nos la vamos a llevar y vamos a empezar a dibujar sobre ella. Como es un video para principiantes, por esta única vez vamos a colocar la imagen de fondo para que sepas de dónde viene todo. Esta es la misma imagen que acabo de tomar afuera. Y si te das cuenta, viéndola de esta perspectiva, parece que todas las líneas van hacia un solo punto, que es este. Por lo tanto, esta es una perspectiva de un solo punto de fuga. Y la tuya seguramente se verá muy parecida a esta. Así que antes de eliminarla, vamos a sacar cuatro líneas guía principales. Y todo debe de verse algo así. Recuerda que tú siempre puedes usar una regla o calcar la imagen como tal para empezar. Pero eso sí, es muy importante que conforme vayas avanzando, dejes de calcar imágenes y también dejes de utilizar regla. Empezaré dibujando las guías donde irán puestos los carros a cada uno de los lados de la calle. Y antes de meternos en detalles estéticos, vamos a dibujar cajas. Cajas como las que acabamos de dibujar hace un momento. Solamente que estas cajas, todas las líneas van a ir perspectivadas hacia nuestro único punto de fuga que está al fondo. Excepto, claro, las que son rectas. De esta manera estaremos dibujando la posición donde irán los carros y estará correctamente proporcionados con respecto a nuestro punto de fuga. Y ahora sí que tenemos todas las cajas listas, empezamos a hacer unos pequeños detalles. Y por detalles me refiero a intentar dibujar los carros. Como te das cuenta, todos los carros se encuentran dentro de cada una de estas cajas. Y la caja nos ayuda a medir qué tan grande va a ser el carro. Lógicamente no tienen que verse excelentes. A fin de cuenta es un sketch, o sea, un dibujo rápido. No te preocupes si te sale mal. Que a mí tampoco me sale excelente, que digamos. Ya por último, solamente vamos a borrar las líneas de los cubos que habíamos dibujado anteriormente. Y voilà. Seguiremos con las aceras, que en este caso están al lado derecho e izquierdo de cada uno de nuestros carros. Y ahora sí empezaremos a dibujar los árboles. Los árboles, recuerda que esto es un sketch. No buscamos ningún realismo ni nada parecido. Debe ser abstracto. Y con que se entiendan que tú quieres hacer un árbol ahí es más que suficiente. Verás que poco a poco vas a ir mejorando conforme practiques. Y si te das cuenta, todos y cada uno de los árboles van perspectivados hacia nuestro punto de fuga. Ahora sí empezaremos a dibujar las casas de los lados. Recuerda que todas las líneas verticales siempre van a mantenerse verticales. Y todas las demás líneas van a ir perspectivadas hacia nuestro punto de fuga. Empezaremos a colorear los carros. Puedes colorearlos si quieres y tampoco estás obligado a hacerlo, no te preocupes. También colorearemos la calle. Incluso vamos a hacer un poco de sombreado. Y por último empezaremos a pintar las casas de los diferentes colores. Puedes pintarlas de los colores que tú quieras. Eso es lo de menos, el pasto, vegetación, son detallitos. Y ya por último y para darle un gran toque, vamos a dibujar el cielo. Igualmente puedes dibujarlo como yo o puedes dibujarlo como a ti te plazca. No te preocupes. El punto es que tú encuentres tu manera de dibujar. Y ahora sí, ya como la cereza, el pastel, vamos a colocar escalas humanas. Para que cualquier persona que vea nuestro dibujo entienda perfectamente. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Sobre todo que les haya servido. Y la verdad, si les gustó, déjenme un gran like y suscríbanse. Supongo que no les cuesta nada. Díganme qué piensan en los comentarios. Si gustan también me pueden ir a seguir a mis otras redes sociales. Se los agradecería mucho. Y pues bueno, soy Leonardo Rogel. Estás en L por R Arquitectura. Bye.